Al hacer el mantenimiento a esto, o sea, optimizar el producto final, que es el agua, que sea potable, en este momento no es potable, entonces la idea es esa, porque el gobierno dice que necesitamos agua potable para todos los colombianos y nosotros somos colombianos, pues entonces ¿quién nos va a ayudar? Debe ser la administración, me imagino yo, ¿sí o no? La falta de insumos y el no mantenimiento de la planta de tratamiento obligan hoy en día a los habitantes del corregimiento de Cauca a consumir agua no potable, con los riesgos que ello implica para la salud de los cerca de 500 habitantes del sector. El problema radica en que a la planta de la cual se surten 108 suscriptores no se hace mantenimiento desde hace 9 años. El líquido es captado de las contaminadas aguas del río Cauca y su no correcto tratamiento pone en peligro la salud de los habitantes del corregimiento. Aquí se le hace el proceso y se aplica sulfato de aluminio y cloro para la desinfección y ya va al tanque elevado que hace la repartición por medio de gravedad. Sus habitantes reclaman pronta solución por parte de la administración municipal. Sí, claro, o sea, la idea es, pues por medio de las cámaras de ustedes, decir a la administración que, pues como lanzarle un SOS, ¿no? Que nos ayuden, que nos colaboren ahora que estamos a tiempo. El mantenimiento de esta planta, cuando lleva tanto tiempo, más o menos, ¿qué costo puede tener? No, pues hablábamos como hablábamos ahorita fuera de cámara, o sea, en ese tiempo se habló de 60 millones el proyecto. Entonces ahora, pues póngale usted que, si lo hicieran de la misma cantidad, se hacía el trabajo que necesita. El mantenimiento de la planta y la compra de insumos son prioritarios para la comunidad. No, pues hace falta y cosas de pronto hasta pequeñas, o sea, primero que todo la vaina del lecho filtrante, eso hay que optimizarlo para que quede bien la cosa. Y cosas así, o sea, y el mantenimiento general de la planta, porque, y los insumos, es que estamos trabajando, o sea, al ras, mejor dicho, estamos trabajando a pérdidas, se puede decir. Bueno, eso es un toque de alerta, Antón, es que esa es la parte más preocupante. En este momento se está consumiendo un agua que no es potable. Bueno, no potable. Que no es potable, que puede traer muchas consecuencias. Enfermedades y lo que sea. Y para poder optimizarla y potabilizarla de acuerdo a la ley, es urgente el mantenimiento. Claro. Por ejemplo, yo hablo de la experiencia que yo tengo acá. Hubo una administración que, o sea, hizo un contrato con una ingeniera y ella venía y hacía muestreo y todo. Y en ese tiempo, que fueron como dos años, hubo agua potable. Entonces hace falta eso. Y esa administración fue la de Germán González Osorio, que fue una administración que tenemos mucho, o al menos yo como habitante, tengo mucho que agradecerle a esa administración. Sí, porque se le hacía permanente. Se le hacía, claro. Y ese cuento que hizo o no hizo, aquí hizo cosas buenas. La solicitud es porque el recaudo es mínimo y no alcanza para tratar óptimamente el vital líquido. No, pues el recaudo es arraso, o sea, para los insumos, para pagarle al fontanero y para de contar. O sea, no hay con qué comprar más nada. Entonces usted le hace un llamado a la administración. Sí, la administración. Claro que la administración dirá, bueno, pero aquí no han venido a decirnos tal cosa así, mentira. O sea, que no sé si este sea el canal adecuado, pero pues yo creo que es válido, ¿cierto? Porque es que sería una queda los mandatarios, no vienen en elecciones, y lo palmotean a uno y tal, y hasta el nombre de uno lo aprenden lo más de fácil. Pero después ya cuando llegan al cargo ya, o sea, como que si, como si la comunidad no existiera. Los habitantes del corregimiento de Cauca esperan que con este informe sea atendida su inquietud y que le dé pronta solución al problema que afecta a niños y adultos mayores especialmente. No, el agua aquí no ha sido potable, según los análisis que hace la UES sale en un riesgo alto, o sea, no acta para el consumo humano. O sea, que es un llamado de alerta a la UES y a la Secretaría de Salud. No, pero la UES ha estado siempre pendiente y traen los informes y dicen que le pasan informe a la administración. Entonces la administración sí sabe que aquí hay un agua no potable y nunca ha preguntado, vea, ¿qué pasa allá? Pues al menos yo hablo de esta administración. No, pero la administración sí sabe que aquí hay un agua no potable y no es un agua no potable.